Hola amiguitos, mi nombre es Dio y queremos hablar de Toy Toy Este es el malvado Slurk Este es el papá de Buzz Lightyear Y mueve su cabeza Tiene una capa pero ya no Y mueve así vestido Y solo hace esto Y ese Buzz Tenia pie pero ya esta roto Es guapo Es ganchoso Y mueve su cabeza Eso es todo lo que hace el Ese es Buzz No hace nada Esta un poquito de gusto Y también su pie esta roto Así Ya no te rola Y se contena con este Camina que tu quieres Ok A ver enseñemoslo bien porque no se lo vio Este es el dinosaurio Rex Tiene un hueco Tiene un hueco Rico Ese es Ha Y aquí esta bien Y mueve No mueve Son eso Es amigo de Budi Todos son Excepto este mamado Mostrémoslo El señor y la señora Cara de papa A ver si está bien Ella mueve cosas Puedes ponerlo en el piso Para que camine A veces no funciona Ok, vamos a darle la vuelta Vamos a ver si funciona A veces no funciona Ok, a veces no funciona y no camina Si caminan Ok, vamos a ver Y los dos mueven su oreo pero no así Igual que de ella Vamos a ponerlos aquí en el piso A ver Si quieren caminar Pues deberían caminar Pero Parece que la cuerda se ha terminado Ok Y este Se ve igual que Que está Así Igual que un supo de Mostrémoslo Es de voz Vozlayer Y mueve así Y puede volar Tenemos Tiro al blanco Veamos Pongámoslo ahí Wow Wow Y No lo hace Eso Esto Es todo lo que No mueve Eso es Que no hace Este Famoso Piso Maravilloso Esto es todo y dos Ok Veámoslo bien Pongámoslo ahí bien Para que lo vean Está tapando su oído Está tapando su oído Y tenía una cosa Una bola Sí Carne Todo ya no No minió Son minores Ok Este Este Otro 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 Otro